Hola amigos. Muchas personas son las que dudan entre enterrar a sus familiares fallecidos u optar por la cremación. Al igual que también dudan con qué hacer después con las cenizas de su familiar si eligieron la incineración del cuerpo. En el vídeo de hoy vamos a tratar este tema, además de darles mi opinión de qué hacer con la ropa y objetos del difunto. Vamos a enfocarlo desde un punto de vista más espiritual y así podrán sacar sus propias conclusiones. Para el que ya me conoce, no verá extrañas las cosas que voy a comentar. Pero para quien sea la primera vez que me escucha, le invito a ver más vídeos míos y saber un poquito más de mí y sobre lo que trata mi canal. Lo más común es enterrar a nuestros familiares, también porque la gente cree que la cremación puede ser contraria a Dios y no es así. La cremación no es una ofensa para Dios. Normalmente, el alma de la persona que ha fallecido está cerca de su propio cuerpo y está presente en los últimos momentos junto a su familia. Muchas veces nos suelen avisar de que van a partir en breve o lo acaban de hacer. Pueden ser en sueños, por alguna cosa que ocurra como tintineo de luces, escalofrío, presentimiento, mil cosas. Muchos me habéis dicho que os ha ocurrido, incluso notar a vuestro ser querido, como os lo hacía saber, con una caricia. Es una sensación que recorre el cuerpo, donde te das cuenta de ello y esperas una llamada telefónica que confirme lo que presientes. Desde que el familiar fallece, no nos deja, está con nosotros. Y muchos son los que ven cómo se comportan y lo que hablan sus familiares después de su fallecimiento. Se dan cuenta si había amor verdadero hacia ellos y están presentes en su propio funeral, observando cómo se despiden de él. Cremación o incineración, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que optan por la cremación, pero esto conlleva plantearse una serie de cosas que les voy a comentar. Como les acabo de mencionar, el alma del familiar está presente en los actos que ocurren para darle sepultura. Y de igual forma, está presente cuando van a incinerar su cuerpo. Esto conlleva el ver cómo queman tu cuerpo. Algunas almas lo pasan un poco mal, al ver quemar el que había sido su cuerpo en esa vida. Ya que hay almas que no están avanzadas espiritualmente y tienen aún mucho apego a su cuerpo y a la materia. Es la única pega que tiene la cremación para el alma. Aquellas almas que dejan algo pendiente o no van a la luz por cualquier circunstancia, digamos que en un momento dado pueden acudir donde está su cuerpo para sentirse algo protegidas, ya que buscan todavía ese contacto con la vida que dejan atrás. Sobre todo las que les falta luz, pueden volver a la que fue su casa y permanecer allí hasta que ven la luz. Ya que es el lugar donde vivieron, tienen sus recuerdos y a sus familiares y continúan como si vivieran aún aquí. ¿Está bien tenerlos en casa en su urna? Esta es otra de las dudas más comunes que tenemos al darnos las cenizas de nuestro ser querido. ¿Qué hacer con ellas? Son muchos los que no dudan en ponerlas en un lugar especial de la casa. Les voy a dar mi opinión, con todo mi respeto. Entiendo que es mucho el amor que le tienen a sus familiares, pero en casa no es lugar para tenerlos. Su lugar es el cementerio, pero como siempre les digo, es mi opinión o consejo. Hagan ustedes lo que consideren oportuno. Yo mucho quiero a mi familia, pero no los tendría en casa. Es lo que me aconsejan. Tenemos otras opciones, además de ponerlos en casa o llevarlos al cementerio. No los echen al mar tampoco, por favor. Cuidemos el planeta. ¿Quieren saber lo que yo haría si no quieren el cementerio? Yo lo llevaría a un lugar donde a él le gustara estar en vida y lo enterraría allí. O un lugar bonito a los pies de un árbol especial, donde siempre supieras que lo enterraste allí y poder ir a visitar. También es bonito tener un lugar donde ir para intentar tener más acercamiento con ellos, por así decirlo. Aunque los que estén en la luz nos ven cuando quieren y están con nosotros muchas veces. Les gusta que los vayan a visitar y les pongan flores o alguna velita. Sé que encontrarían un bonito lugar para depositar sus cenizas. Hay otros que llevan un poco de ceniza en collares y los llevan con ellos. A mí todo eso no me gusta. Bastantes muertos llevo ya alrededor conmigo. Y ustedes, lo que unos los notan y otros no se dan cuenta. Yo haría algo como lo que les digo, pero lo suyo es preguntar al interesado. A veces es bueno hablar de esto con los familiares y saber qué querrían ellos que hicieran con su cuerpo. Al igual que con sus pertenencias. ¿Qué hago con sus pertenencias? Mi consejo es que donéis la ropa a quien la pueda necesitar. Que daos cosas como un reloj, una medalla, algo que os haga recordar a vuestro ser querido al verlo. Pero yo no me quedaría con ropa. La daría a familiares o a otras personas a las que le hiciera falta. Al igual que el resto de sus pertenencias. Quedaos con lo que podáis utilizar y el resto dadlo a otras personas. Que lo puedan usar. Que no se quede estropeándose en un armario o cajón en el desván. Nuestro familiar estará contento con nuestra iniciativa. Y seguro estará presente en el momento en el que estáis viendo sus cosas. Entiendo que debe ser difícil de desprenderse de los recuerdos de nuestro ser querido. Pero no es desprenderse de los recuerdos. Sino de cosas que puedan usar otras personas y que vosotros no vais a utilizar. Además que el tenerlas en el armario hace que lo recuerdes y te apenes por su partida. Cuando lo que hay que hacer es reponérselo antes posible y continuar. Espero haber resuelto sus dudas sobre este tema. Y haberles dado ideas de qué hacer con las cenizas de nuestro familiar. Es complicado el desprendernos físicamente de un ser amado. Pero ya lo importante no es el qué hacer con su cuerpo. Lo importante es que acepte que ya llegó su momento de volver. Y nosotros también. Y lo único que se lleve de su paso por la vida sea felicidad y el amor de su familia. Un abrazo a todos.